¡Gracias! La presentación, nos conocemos todos, son conocidos en Valladares, vienen a tocar as festas de campeón a una vez, pero bueno, es decir, así a breve pincelada, unha banda fundada en 1942, conta con importantísimos éxitos alcalados nos certámenes de Valencia, Altea, en 2009 representaron a Galicia no certámen de bandas internacional de Inker Crade, acabando un meritorio parto posto na primera sección, que é moi de reconhecer, podo decir que, bueno, en Valladares a millor banda de Galicia, de Valladares, evidentemente, entendemos que Lalín será de Lalín, pero son extraordinarios colegas, conhecidos de todas estas moitos anos, coincidindo. Un fortísimo aplauso a banda de Lalín, e gracias por estar aquí, que dirixe Marcel Pambré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Antonio! ¡Buenas noches todos! Ha sido un placer poder actuar para vosotros. Enhorabuena a la banda de Vallegrados, sus músicos, director, su público, por su 120 aniversario. Estamos muy contentos de que en Vallegrados nos tienen tan alto estima para pensar que podríamos competir con el encendido de las luces y el libro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genλ ¡Buenas noches todos! ¡Magicar ¡Gracias! ¡Agres! ¡Gracias! ¡Gracias!